Bienvenidos chicos a una nueva sección que va a comenzar de ahora en adelante en el channel de películitas y demás cuestiones porque a veces no hay mucha chance de grabar y muchos me han estado pidiendo que les diga sobre películas de la segunda guerra mundial y todas esas cuestiones y bueno entre mis pasatiempos y cuestiones es andar en internet y buscar historias, historias así un poquito que nadie conoce historias pues en sí historias que muchas personas no conocen no las historias clásicas las historias que todo el mundo escribe en los libros que han escrito todos los historiadores que han escrito todo no historias que muy pocas personas conocen y entonces como quien dice me gusta me gusta ir y conseguir ese tipo de cuestiones y entre ellas quería compartir esta que aparte de eso tiene película porque tiene una película está de más decir y recalcar que si están buscando la película La batalla de Sebastopol tengo un blog donde de ahora en adelante voy a comenzar a colocar películas ahí que son un poquito complicadas me he dado cuenta películas que a mí me gustan películas que a mí me gustan vuelvo y repito que a mí me gustan y las voy a comenzar a colocar ahí para compartirlas si las quieren ver les dejo los links en la descripción del video y de todas maneras les voy a colocar más o menos está de más enseñarlo aquí lo tengo más o menos ya por lo menos con lo que tengo colocado aquí está la batalla de Sebastopol que es la historia de la que voy a hablar a continuación si la quieren es tan fácil nada más como clickear se meten voy a dejar el link vuelvo y repito voy a dejar el link aquí está y entonces carga la película como pueden ver una pequeña RC un trailer y aquí el link para que ustedes y aquí está como más o menos de utilizar los links los links no son míos los he sacado de distintas partes links funcionales que se mantienen me costó me costó pero yo no puedo mantener todo este material en mi computadora y al mismo tiempo son películas que me gustan ver y revolver a ver y entonces bueno la voy a colocar aquí voy a hacer un blog voy a meter esto son cuestiones que se mantienen y de repente aparte de eso puede ser si comparto lo comparto con los muchachos porque a veces no tengo ustedes saben como estamos o como estoy yo con mi internet no tengo el tiempo suficiente como para estar subiendo contenido a veces todos los días entonces les dejo ahí un poquito de material para que se entretengan también y ahí bueno hasta ahora he colocado la batalla de Sebastopol el Furry el Furry el de Brad Pitt el T-34 y Tigre Blanco que es una de las más difíciles de conseguir ahí hay que decir la verdad bueno en sí en sí la historia que les voy a contar viene así no es mía he sacado una fuente les doy la fuente al final muy buena la historia y tiene que ver con la película la batalla de Sebastopol porque es la historia de esta protagonista es la increíble historia de la francotiradora que derrotó a 309 soldados nazis su nombre es Ludmila Mikhailivna Pavlichenko no suele aparecer en las crónicas de la segunda guerra sin embargo fue o se dice por lo menos la mayor francotiradora del ejército rojo y heroína de la unión soviética algo así como una juana de arco rusa cinco siglos y pico más tarde más o menos por ahí va la cuestión de la historia no les voy a contar todo les voy a resumir más o menos lo que leí después también les voy a colocar la fuente para que ustedes se den una pasada por ahí y lean todo 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 completo nos habla sobre la historia de Rumila que ya originalmente tenía dotes para ser francotiradora que entró en vergüenza siendo muy joven porque quedó embarazada con 15 años su familia se tuvo que ir lejos muy lejos para para supuestamente no soportar esta humillación dice que bueno cabe destacar de que ella es ucraniana se tuvieron que ir a Kiev todo esto todo esto se desarrolla más o menos hasta casi sus 25 años de edad ella se gradúa como historiadora todo el asunto explota la guerra vamos a decirlo así y ella se va a inscribir como soldado saben que los rusos eran unos de los pocos que no tenían ni hacían diferencia ni distinción entre si eras hombre o eras mujer sin embargo los trabajos que le ofrecían eran puro trabajo que si era enfermera cocineras y esas cuestiones ella decía que no porque anteriormente había estado en un club de tiradoras se había ganado varias condecoraciones y ella quería ser tiradora tanto es así que ostinó tanto al oficial la cargo de hacerle los exámenes que fue y la aprobó la aprobó y por fin se dio cuenta y ella pudo demostrar su como quien dice su valía de que en verdad no fallaba nunca fallaba es lo que la hizo ser la figura que es que nunca en realidad nunca fallaba y aparte de eso en la historia de ella hay varias anécdotas como enfrentamientos con grandes francotiradores alemanes artimañas que utilizaron para tratar pero ya ni se inmutaba era como quien dice el propio lince esperando siempre a su presa y nunca se dejaba engañar es bastante interesante de leer la historia de ella también nos habla sobre el que le dieron primeramente el mosin nagat con mira telescopia acá posteriormente le dieron un tocaref sbt-40 se dieron cuenta que para ella para como quien dice explotar todo su potencial tenían que darle el mejor fusil de francotirador que tenían en aquel entonces o en ese momento en sus manos aunque también hay que decir la verdad hay hay unos historiadores que coinciden con distintas cosas otros en discordancia sobre todo para después de su muerte la historia es completa la historia nos habla sobre las personas que la rodearon su hijo que tuvo que ser criado por otros familiares por cierto lo que hizo todos sus estudios como vivió donde vivió con quien se casó cuando pereció después las disputas que hubieron algunos se como quien dice discutían y pelearon en que supuestamente era fake lo que estaban diciendo que era pura propaganda todo 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 la historia les voy a dejar el link para que lo lean pero no dejen por nada del mundo por nada del mundo dejen de darse una vuelta por la película porque en verdad la película fuera de que es de ella o sea es la habla sobre ella en la historia que es también sobre la batalla de algunos dirán no pero sobre Sebastopol Sebastopol no es la nave de donde Amanda Ripley la hija de Ripley tuvo la batalla con el alien si esa fue esa fue otra batalla tipo Sebastopol pero esta es la verdadera batalla de Sebastopol que estuvo y rompió posteriormente después de la operación Barbarroja todo eso está en la historia que les voy a colocar en los links no lo sigo hinchando chicos espero que se den una vuelta en verdad que por la historia que lean la historia si quieren ver las películas también que se den una vuelta y vean las películas esta exquisita historia y trataré de traer más historias como estas no la voy a como vuelvo y repito no la cuento yo en pleno porque espero que ustedes las disfruten tanto como la disfrute yo porque es uno de mis hobbies me gusta hacerlo y se las dejo a ustedes para que la disfruten también nos vemos en la próxima chao chao subteniente Liudmila Pavlichenko ¿a cuántos hombres has matado? hombres no nazis 309 ¿pero qué lo has hecho? ¿pero qué lo has hecho? ¿eso es imposible? ¿es una chica? según Kovalchuk instructor de tiro el pasado 20 de junio demostró excelentes resultados en una competición hemos decidido enviarla 6 meses a un programa de entrenamiento felicidades ¿puedo negarme a ir? le aconsejo que no lo haga mi deber es preservar la flor nuestro deber común ahora es defender Sebastopol quizá tenga una idea mejor Liudmila Pavlichenko parece enviada por el cielo es francotiradora quería entenderla como mujer ¿cómo se puede matar a 309 personas a sangre fría? la prensa la llama la dama de la muerte ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Sonría! Y esos hombres deberían haberte protegido. ¿Qué es lo que te han hecho? ¡Suscríbete al canal!